Un día como hoy se merece un menú especial, así que nosotros hemos decidido invitarles al postre. Bueno, nosotros no. La invitación viene de la mano de la Unión Balompédica con Kense. Bueno chicos, vamos a ver qué nos tiene preparado Raúl para estas fiestas. ¿Qué nos tienes preparados por aquí? Vamos a hacer unas manzanas asadas. ¿Unas manzanas asadas hoy? Sí. Venga. Un poquito de azúcar. Toma, anda, toma. Ahí hace. Muy bien. Y ahora la embolvemos. Ahora la embolvemos. Vamos a meter esto al horno. 25 minutitos. Cuidado, cuidado, no te quemes. Bueno, pues vamos a ver cómo han quedado las manzanas, ¿no? A ver, a ver qué pinta. A ver qué tal. Tiene buena pinta, ¿eh? Venga chavales, vamos a montar el plato a ver cómo nos sale. Venga, vamos, vamos. Vamos allá. Venga. Ahí. Mismo tacto con las manos que con los pies. Ahí vale, ahí vale. De su madre o un natural. Perfecto, muy bien. Esto vamos a hacerle para aquí así. Sí, eso. Ahí, 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 ahí. Vamos a ver cómo sale el cudo, va. Vamos a ver qué tal, Picasso, va a ver qué tal. Cuidado, ¿eh? Cómo me he concentrado. Toma ya. ¡Vámonos! Y un poquito de estresa, ¿vale? Este es el resultado de nuestro postre. El postre de lo que usted diga. En nuestro 70 aniversario, desde aquí, felicitaros las fiestas y un próspero 2017. ¡Salud! Salud, chicas. Salud. Salud. Salud.